Vamos a tener aquí un match único donde los haya Scam con Jigglypuff contra el Dr. Mario de... Bueno, no está bien escrito, es Dr. Mario Slim Shady Buen upper de Scam Vaya match más lento vamos a tener por aquí Un match que jugaba mucho Slim en su día cuando era Dr. Mario Y se supone que es bastante en ventaja del Dr. Y por eso yo creo que Slim está jugando a Dr. Porque el Fer es muy bueno para matar A Jigglypuff mata bastante pronto Y no sale tan lento, o sea, es bastante similar al de Mario Vamos a ver si consigue Stesgar, no Le saca unas moneditas Intenta cubrir Stesgar con el Fer de Zormario No lo consigue Y primer stock para Scam Vamos a ver, tengo aquí a mi amiguísimo Plinzi En la realización que ya nos ha corregido todo Actualizándolo todo Vamos a ver, sentamos más Mete un upper después Hace vueltas, madre mía Y la agarra por detrás Le mete un upper Sálta con el segundo upper El tercer upper Madre mía, lo voy a lanzar una pistola Ahora no, vaya ya, hacia abajo Otro upper, madre mía Que de Píldoras no le consigue quitar nada De porcentaje, Shambita en random Que conecta Y madre mía, intenta meter más uppers El Fer que hemos dicho que mataba rápido Pues a 120 más Agarra, le tira para abajo Oh, se da un upper Oh, madre mía, qué prioridad Qué diapers Está loco este demand Vamos a ver qué consigue aquí Scam que empezó muy bien la partida Pero ahora mismo se está viendo superado Muy bien F-throw O sea, aptil con mucha prioridad de Dr. Mario Y parece que Scam no puede moverse Oh, le mete la capita a Slim Bueno, Scam le dejaba el escudo pequeñísimo Pero no consigue Oh, no, le intenta dormir ahí Pero estaba en el aire Así que no conecta ese golpe Buen nerf que mete por ahí Dr. Mario Y ese rollout Que no entra Simplemente es para agarrar el borde Buen backer de Scam otra vez Intenta hacerle más presa Lo hemos visto paralizado Por un segundo Buen fer otra vez De Scam Oh, no Conecta ese grab Vamos a ver qué consigue Cómo se mueve Buen backer otra vez A ver si agarra No, consigue el escar Buena vida Dr. Mario metiéndose dentro del campo Sin ningún tipo de Oh, qué upper Tan extraño que ha conectado Oh, falle ese Axmash No iba a dejárselo caer tan fácil Slim ¿Qué hace? Haciendo de baja Bueno, intentando hacer un reverse edgeguard De los típicos estrategias de Scam Y ya está Ese Fer Madre mía Qué bien le ha matado 60 le agarra para abajo Fer Catapun Se nota que Max no sabe jugar contra Mario Se nota que Ya, sí, sí Ya nota que no sabe jugar contra Mario Pero bueno Nadie sabe jugar contra Mario Yo sí Supongo Pero soy Marz Sí Y Marz Marz María es muy A favor de Marz Está muy afortunado Vamos a ver El campo Porque bueno Este debe ser uno Donde quizás se cambia Y quizás la tendencia del matchup Sea mejor para Jigglypuff Porque bueno Debe costarle mucho más Matar Y los escars En principio Deberían de ser más fáciles Para Jigglypuff Aún pese a que el campo sea grande Madre mía Dan vueltas Por el campo Y ese Fer Es que Madre mía A 60 otra vez De hecho Lo mismo El matchup Fer Que comentábamos Al inicio De la retransmisión Pero no consigue matar Y fíjate que la de ahí Así hacia arriba Pero Le agarra otra vez No Que yo creo Que aquí estaba esperando La verdad Parecía que estaba esperando Como si pusen más 4 A ver si decía Erdocho Que hacía Vale Tech Uy El matchup Mata Que buen jugador Este Slim Venido desde Alemania A ganar el torneo Pero bueno Que se encuentren losers Por la acción y gracia De el Incanto Oh Le deja volver ahí No debía Oh Buen backer de scam Vas a ver si agarra Que bien Que bien Que bien Que bien Aprovechando toda la movilidad Que tiene Jigglypuff en el aire Se ha ido por detrás De la handbook Para poder Coger el borde Muy buena punta De Plincy Exactamente Si Oh Madre mía Que de uppers Es que es buenísimo Y El nerd Doctor Mario Que como todo el mundo Dice Una vez en la retransmisión Es más fuerte Cuanto más tiempo Lleva En vez de ser más fuerte Al principio Más fuerte al final Oh Que daos Mata otra vez Ah no No mata todavía Uh Ha salido volando Con ese Fern Se le carga Buena Buen downer El downer Que es Que es Oh Que buen F es más Agarra el borde Y es tuyo Ah no Mucho mejor Si señor Ha aprovechado ahí El downbis de Mario ¿No? Para Los downbis El downbis de Mario Como el de Luigi Y con el Dr. Mario Que es mucho grande Si señor Entonces Si quedan bien Para 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 Coger altura Pero Como recoger Y no es bueno Recoger Si si es Efectivamente Además Ahí estaba cerca Es que quizás Si no No llegase Pero bueno Lo aprovechado Muy bien Así que Obo en Fer Ah que pena Que no hay visto Otro más Vamos a ver El Edgar Jejeje Tío Quizás si hubiese hecho El canto ahí Claro Le hubiese funcionado Ese es Garaslim Pero No es el caso No sé si es Garaslim Ooooo Ooooo O Ese F es más Apomelo Como dirían en Alemania No tío Es mejor Rondondou No es Rondondou Sino que es Rondondou Y se cuenta que es en francés Humilou Es mejor decirlo Con el acento español Rondondou Que no es Rondondou La R es la más potente Que no Que no Que no Que no Está muy confundido Bueno Las Stock Está muy igual Como hemos dicho Este campo Iba a ser bastante mejor Bueno En counterpeak Casi obvio De Scam Oh Como le baitea Ahí A que salga del escudo De alguna manera Buenas Uppers Dos Vamos a ver Todavía un poco pronto Para matar Pero Ese Tiene muchas opciones ¿No? Hemos visto matar Con el Fer Con el Dawsmas Con el Epsmas Que bien se mueve Es que es una movilidad Increíble La de Mario Doctor Mario O sea Me encanta Doctor Mario Tiene más para arriba O sea Los golpes fuertes Tienen más para arriba Y Mario Tiene más para abajo De hecho por eso Se ha pillado Doctor Mario Claro Definitivamente Para ser más fácil De matar por arriba O un personaje Tan Liger Como el Jigglypon Vamos a ver Ah No lo convierte en nada Le espera muy pacientemente Y ya está Uh Vaya D.I.E Vaya D.I.E De la forma Pero Muy buena jugada Muy buena jugada 2-0 Para Nuestro amigo Slim Vaya D.I.E Vamos a Willy Haciendo un pequeño Striptease Ahí en un lado De la cámara Se cree que como es Peach ¿No? Puede Exhibirse O Buen Fer Bueno Y van a Battlefield Era un poco sorprendido Estoy Le había ido bastante bien Se había quedado en último stock En Dibla No tengo entendido Puede volver desde abajo ¿Cómo que puede volver desde abajo? Ah Puede hacer World Jump World Jump World Jump a No 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 Mario No es el que tiene World Jump Ah No estoy cerrada Que el que me había tenido Volta Si Estaba pensando en Mario Si Y bueno Claro que ha conseguido Doctor Mario Para aprovechar El hate De Mario Si, si, si Lo sé 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 Que locura chaval Blincy se ha quedado pensando Que eso no se puede castigar No es que él no pueda Es que no se puede El problema de este matchup Es que si te la juegas Mucho Haciendo rest Te pueden castigar Muchísimo Con la capa Si, claro Por eso al final Pasa contra los personajes En muy pocas situaciones Tienes que estar muy seguro Para poder castigar eso Si, bueno Es un golpe Un golpe de mentalidad También, ¿no? Para decirle Recordarle un poco Que él está ahí Tiene que tener en cuenta El rest Que no puede sobrepasarse Vaya Oh no No matarás más Y ahora sí El segundo Conecta Scam Que no se está Encontrando del todo En este matchup Pero que está El Scam Está un poco perdido Porque Slim Seed Está jugando mucho La ventaja Y está usando De las victoras Siempre que puede Para ponerle El pie Es un scam Buen upper Aparte de que se nota Que el Slim No se sabe jugar Que no se Tiene Muchos juegos Y muchos juegos Oooo Madre mía ¿Ves? Es que eso Parece muy garantizado ¿No? No sé si es Depende de la DI Quizá una DI Tiene que ser Tiene que ser imposible Pero más difícil Tiene que ser imposible Tiene que ser imposible Si es más difícil No, siempre puede saltar hacia atrás Esas píldoras es muy bien Para proteger el borde Y conseguir No recibir un Edgar Poder volver al campo Para mí No, no, está muy perdido No sabe qué hacer A ver Bueno Todos lo estaríamos No contra Slim Yo creo Pero bueno Quizá tú no a Plincy Porque No sé No sé El que gane da Que toca contra Tenga contra él ¿No? Pues La Oh madre mía El rollout otra vez Oh ¿Qué? Wow Ese jab Kraft palante O sea que no No sabe cómo Buen backer No sabe cómo No sabe cómo Complicado Porque es que La verdad es que Está haciendo una Tarea muy buena En la recuperación Oh Ya está Max Max Durante toda la partida Se ha notado